Madrid, la capital europea que te dejará sin aliento. Madrid es una ciudad con un encanto indescriptible. Conocida por ser la capital de España, es un destino turístico imprescindible gracias a su increíble mezcla de historia, cultura y modernidad. La ciudad es un hervidero de vida, con una animada escena nocturna, una deliciosa gastronomía y una pasión desbordante por el fútbol. ¿Qué esperas para vivir la experiencia madrileña? El Museo del Prado es uno de los museos más importantes del mundo, con una colección de más de 7.000 pinturas que abarcan desde el siglo XII hasta el siglo XIX. Entre sus tesoros se encuentran obras de artistas españoles como Velázquez, Goya y el Greco, así como de maestros internacionales como Uticelli, Tiziano y Rubens. El edificio del museo en sí mismo es una joya arquitectónica, que data del siglo XVIII, y cuenta con una amplia oferta de exposiciones, visitas guiadas y actividades culturales. El Palacio Real El Palacio Real de Madrid es la residencia oficial de los reyes de España desde el siglo XVIII. Es un impresionante edificio de estilo barroco que cuenta con más de 3.400 habitaciones, muchas de las cuales están abiertas al público. Además de sus impresionantes interiores y una gran colección de arte inmobiliario, el Palacio también tiene impresionantes jardines, incluyendo el Jardín de la Plaza de la Armería y el Jardín del Parterre. La Gran Vía La Gran Vía de Madrid es una de las calles más famosas y animadas de la ciudad, llena de tiendas, restaurantes, teatros y cines. Construida a principios del siglo XX, es un verdadero símbolo de la modernidad madrileña y cuenta con algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como el Edificio Telefónica, el Edificio Carrión y el Edificio Metrópolis. Es un lugar perfecto para hacer compras, disfrutar de la vida nocturna o simplemente pasear y disfrutar del ambiente animado de Madrid. El Parque del Retiro El Parque del Retiro de Madrid es uno de los lugares más populares de la ciudad para relajarse y disfrutar del aire libre. Con más de 125 hectáreas de extensión, cuenta con hermosos jardines, estanques, esculturas y edificios históricos, como el Palacio de Cristal. También ofrece numerosas actividades como paseos en bote, conciertos al aire libre, y ferias de arte y artesanía. Es un lugar ideal para escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza. El Museo Reina Sofía El Museo Reina Sofía es uno de los principales museos de arte contemporáneo de España y del mundo. Su colección permanente incluye obras de artistas españoles e internacionales, destacando especialmente su colección de arte español contemporáneo, con obras de Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró, entre otros. Además, cuenta con una amplia oferta de exposiciones temporales, actividades culturales y una impresionante biblioteca especializada en arte moderno y contemporáneo. El Mercado de San Miguel El Mercado de San Miguel de Madrid es uno de los mercados gastronómicos más famosos de la ciudad. Situado en un edificio histórico de principios del siglo XX, cuenta con una amplia variedad de puestos de comida y bebida, con especialidades españolas como tapas, mariscos, quesos y vinos. Es un lugar ideal para probar la gastronomía local, disfrutar de un ambiente animado y hacer compras gourmet. La Plaza Mayor La Plaza Mayor de Madrid es uno de los lugares más emblemáticos y turísticos de la ciudad, construida en el siglo XVII en estilo barroco. Es un lugar vibrante y lleno de vida, con muchos restaurantes, cafeterías y tiendas alrededor. La plaza es famosa por su arco de entrada y sus edificios de tres plantas, así como por su estatua ecuestre de Felipe III en el centro. Es un lugar perfecto para relajarse, tomar algo y disfrutar del ambiente madrileño. El Estadio Santiago Bernabéu El Estadio Santiago Bernabéu es uno de los estadios de fútbol más emblemáticos del mundo y la casa del Real Madrid. Con una capacidad para más de 80.000 espectadores, cuenta con una impresionante arquitectura y tecnología de vanguardia, como su techo retráctil. Además, ofrece visitas guiadas para los fanáticos del fútbol, incluyendo la oportunidad de recorrer el campo, visitar los vestuarios y el palco presidencial. Es un lugar imperdible para los amantes del fútbol y los admiradores del Real Madrid. El Templo de Debot El Templo de Debot de Madrid es un templo egipcio que fue trasladado piedra por piedra desde su lugar original en Egipto a Madrid como un regalo de este país en 1968. Es un lugar único y lleno de historia, rodeado de un hermoso parque con vistas espectaculares del Palacio Real y la ciudad de Madrid. El templo está abierto al público para visitas guiadas y es un lugar ideal para disfrutar de un hermoso atardecer. El Barrio de Chueca El Barrio de Chueca es uno de los barrios más populares y vibrantes de Madrid, conocido por su ambiente liberal y diverso. Es un lugar lleno de tiendas de moda, bares, restaurantes, cafeterías y discotecas, especialmente populares entre la comunidad LGBTQI. También es un lugar ideal para disfrutar de eventos culturales como el Festival de Cine Gay y Lésbico de Madrid. Conclusión Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por los lugares más emblemáticos de Madrid. Desde la majestuosidad del Palacio Real hasta la diversidad del Barrio de Chueca, hay algo para todos en esta increíble ciudad. Ya sea que estén interesados en el arte, la historia, la gastronomía o el fútbol, Madrid es un destino imprescindible en su lista de viajes. Esperamos verlos pronto en Madrid.